A ver, ¿qué pueblos hay para aquí? Mira, arriba en el cabezal hay un observatorio. No sé qué pueblos era este. Mira qué temanita. Estamos camino de Noia. Creo que en Quintas. Noia. Noia. Aquí viene un pueblo. Hay cincuenta. Será un pueblo. ¿O no? Noia. 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 Así que por lo serán listos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Esto es Noiaia, ¿eh? ¿Praya de Coria? Esto es Noiaia. Estamos por Noia. Acercándonos a Noia. Acercándonos a Noia. Acercándonos a Noiaia. Acercándonos a Noiaia.